Yo creo que las razones por las que uno decide estudiar esto tienen que ver con aportar desde algún lugar. Y ahí es donde siento que más aporto. Me llegó como sorpresa, además, ¿no? Sí. ¿No estaban tus planes? Yo creo que desde chica me encantó. Yo no tenía ningún tipo de aprehensión o de nervio o de pena hacia un niño con capacidad diferente. Al revés, me encantaban. Me encantaban. Yo me derrito por los down. Es una... ¡Uh! Me muero de amor. Por los autistas, por los Asperger. Todos tienen una forma de vivir la vida que envidio. Y acá hay a la Miquela. Mira, pues ahí tenés un ejemplo. Tienes que haber más, ¿no es cierto? Pero el más sorprendente es que una niña pase por su crisis y la aprenda a superar sola en el escenario. Gracias a algo que estáis haciendo tú ahí. Sí. Ahí está la psicología también, ¿no? O lo que podría haber habido en esto que querías estudiar toda tu vida, que era psicología y después pasaste al teatro. Pero de alguna manera sientes que las cosas se ponen en su lugar y que estáis haciendo exactamente lo que tenés que hacer. Sí. Es una manera de ayudar. Hay cachado que siempre se dice que el teatro tiene una finalidad de... Terapéutica. 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 No solo... Si alguien va a ver el teatro, si alguien va a ver algo, si alguien ve una escena, todos queremos que a alguien se le modifique algo. No solo a uno, porque para uno efectivamente cumple muchos roles, pero uno necesita que también algo le pase a alguien. Pegarse una cachada, como decían mis viejos. Sí. Pegaste la cachada. Y yo tengo una necesidad absoluta de ayudar. No me quedo tranquila si no ayudo. Es curioso y yo también hace...